Meditación, recargar tu batería. Ya sea que llegues a esta meditación porque estás cerrando un capítulo para abrir otro, o solo porque buscas tomar un respiro, haremos una inducción hipnótica para ayudar a recargar la batería de energía, equilibrio emocional y ánimo. Asume tu postura de meditación cómodamente y pon este trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti, protegidamente, para tu máximo bien y el de tu entorno. Si alguna vez has abierto el cofre de un coche y has visto una substancia blanca y arenosa en los bornes o terminales metálicas de la batería, eso significa que están sulfatadas. Esa corrosión se crea a partir de una reacción química entre las terminales de la batería y los cables que suministran energía al motor. Y es causada por una sobrecarga, una fuga de electrolitos, un exceso de agua o alguna otra razón. Cuando los bornes de la batería están sulfatados, el cableado no es capaz de suministrar la suficiente energía a los sistemas eléctricos del vehículo. Y una de las primeras consecuencias es que no podremos arrancar el coche. Para limpiar la corrosión hay que usar ropa protectora, lentes, haber apagado y desconectado los cables, se limpia la batería con trapos, agua con bicarbonato y un cepillo de dientes viejo y después se retira todo con agua fría antes de volver a reconectar. Usando la analogía de las baterías de los coches con tu sistema mente-cuerpo-emociones, quizá por el estrés, el cansancio o las experiencias difíciles, las terminales de tu batería podrían estar sulfatadas. ¿Cómo te imaginas que se encuentran las terminales de tu batería? ¿Será que habías estado cargando emociones indigestas, viejos dolores, resentimientos o aferres? ¿O quizá sin darte cuenta, habías tenido creencias limitantes o erróneas que hubieran generado esta corrosión hasta ahora? Pide a lo más sabio que vive en ti que muy protegidamente para ti te ayude a quitar cualquier corrosión de tu batería, cualquier cosa que te evite la renovación de energía saludablemente y que resuelva y sane todo lo que generó y había mantenido hasta ahora, que sane todo lo que lo generó desde su causa raíz y en todas las dimensiones, el tiempo y el espacio, dejándote solo los aprendizajes, pero ya sin dolor, ni la necesidad de repetir patrones y al mismo tiempo está liberándote de cualquier adicción protegidamente. Empezaremos con el primer chakra en la base de la espina dorsal, al que puedes visualizar de un color rojo. Nota la sensación de tu primer chakra. Imagina que lo pudieras retirar por un momento, como si sacaras una joya roja de su montura por un instante y deja que tu sabiduría interior lo esté limpiando, limpiando el chakra y su base, limpiándolos de toda suciedad o contaminación con un cepillo y con la substancia correcta. Limpiando, limpiando. Y mira como ahora lo enjuagan con abundante agua limpia. Tu chakra regresa limpio a su lugar. Y está más brillante. Eso es, muy bien. Se ha renovado saludablemente tu vitalidad, tu estabilidad y tu sentido de pertenencia. Ve si puedes percibir la diferencia. Vamos con tu segundo chakra, dos dedos debajo del ombligo, al que puedes visualizar de un color naranja. Nota la sensación de tu segundo chakra. Imagina que lo retiraras un momento, como si sacaras una joya naranja de su montura por un instante. Y deja que lo más sabio que vive en ti empiece a estar limpiándolo, limpiando el chakra, limpiando la base, limpiándolos de toda suciedad o contaminación con un cepillo y la substancia correcta. Y que ahora está enjuagando tu segundo chakra con abundante agua limpia. Tu chakra regresa a su lugar. Tu segundo chakra está muy brillante con ese color naranja. Eso es, muy bien. Se ha renovado tu equilibrio emocional, tu creatividad y tu capacidad de disfrute. Ve si puedes percibir la diferencia. Vamos con tu tercer chakra, dos dedos por arriba del ombligo, al que puedes visualizar de un color amarillo. Nota la sensación de tu tercer chakra. Imagina que lo pudieras retirar por un momento, como si sacaras una joya amarilla de su montura por un instante. Y deja que tu sabiduría universal lo esté limpiando. Está limpiando el tercer chakra y su base. Limpiándolos de toda contaminación con un cepillo y la substancia correcta. Y ahora lo está enjuagando con abundante agua limpia. Tu chakra regresa limpio a su lugar. Se ha restablecido tu automotivación, tu autodisciplina y tu confianza en ti mismo, ti misma, ti misma. Ve si puedes percibir la diferencia. Vamos con tu cuarto chakra, al centro de tu pecho, a la altura del corazón, al que puedes visualizar de un color verde. Nota la sensación de tu cuarto chakra. Imagina que lo pudieras retirar por un momento, como si sacaras una joya verde de su montura por un instante. Y deja que lo más sabio que vive en ti, esté limpiando el chakra y su base. Limpiándolo con un cepillo y la substancia correcta. Limpiando de toda suciedad, corrosión o contaminación. Y ahora lo está enjuagando con abundante agua limpia. Tu chakra regresa limpio a su lugar. Eso es. Muy bien. Se ha renovado tu capacidad de amar, tu habilidad de perdonar y tu facilidad de aceptarte a ti mismo, a ti misma, a ti misma y a otros como son. Ve si puedes percibir la diferencia. Vamos con tu quinto chakra en el centro de tu garganta, al que puedes visualizar de un color azul. Nota la sensación de tu quinto chakra. Imagina que lo pudieras retirar por un momento, como si sacaras una joya azul de su montura por un instante. Y deja que tu sabiduría universal empiece a estar limpiando el chakra y su base. Limpiando tu quinto chakra de toda contaminación, suciedad o corrosión. Con un cepillo y la sustancia correcta. Y ahora lo está enjuagando con abundante agua limpia. Y tu quinto chakra regresa a su lugar. Eso es. Muy bien. Se ha renovado tu habilidad de comunicarte, tu capacidad de organizarte y tu planeación estratégica. Ve si puedes percibir la diferencia. Vamos con tu sexto chakra en tu entrecejo, al que puedes visualizar de un color morado. Nota la sensación de tu sexto chakra. Imagina que lo pudieras retirar por un momento, como si sacaras una joya morada de su montura por un instante. Y deja que tu sabiduría universal empiece a estarlo limpiando. Limpiando el sexto chakra y su base. Limpiándolos de toda contaminación con un cepillo y la sustancia correcta. Y ahora lo están enjuagando con abundante agua limpia. Tu chakra regresa limpio a su lugar. Eso es. Muy bien. Se ha renovado tu capacidad de autorealizarte, tu intuición y tu intelecto. Ve si puedes percibir la diferencia. Vamos con tu séptimo chakra en la parte superior de tu cabeza, al que puedes visualizar de un color violeta. Nota la sensación de tu séptimo chakra. Imagina que lo pudieras retirar por un momento, como si sacaras una joya violeta de su montura por un instante. Y deja que la sabiduría universal esté limpiando tu chakra y su base. Limpiando, limpiando. Con un cepillo y la sustancia correcta. Limpiando. Y ahora está enjuagando con abundante agua limpia. Tu séptimo chakra, al igual que los otros seis, regresa más brillante a su lugar. Eso es. Muy bien. Se ha renovado saludablemente tu paz interior, tu conexión con tu esencia divina y tu sabia compasión. Ve si puedes ahora percibir la diferencia. Ahora deja que lo más sabio que vive en ti esté limpiando todos tus chakras secundarios. Debajo de los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los brazos, manos, abdomen, espalda, por arriba de tu cabeza. Y que corte cualquier cordón energético que hubiera estado drenándote o afectándote negativamente. Cortándolo todo, liberándote. Eso es. Muy bien. Ya que se ha limpiado todo obstáculo para la recarga saludablemente, imagina que tu cuerpo energético tomará la forma de una batería, una pila cilíndrica que se está extendiendo hacia abajo de ti, bajando por la tierra, bajando, bajando, bajando por las capas geológicas hasta conectarte con el centro de la tierra, conectándote con el corazón cristalino de la madre tierra, aviayala, pachamama, como le llames. Estás conectada. Y se está extendiendo hacia arriba de ti, cruzando por el techo, por las capas de la atmósfera, hacia el espacio, llegando a la fuente del amor incondicional de todo el universo. Estás conectada. La energía dorada de la tierra está subiendo para alcanzarte, rodearte, cubrirte. Sube por tus pies, cubre tu cuerpo, sale por tu cabeza y llega hasta el corazón mismo del universo. Siente esa energía que sube, sube, sube. La energía del universo está bajando del cosmos, bajando, bajando, encontrándote, rodeándote, cubriéndote por completo. Entra por tu cabeza, pasa por tu cuerpo, sale por tus pies y llega al corazón de la tierra. Siente esa energía que baja, baja, baja. Siente las dos energías, la de la tierra que está subiendo y la del cosmos que está bajando y están circulando, renovando tu energía saludablemente, recargando tu batería, equilibrando tu sistema mente, cuerpo, emociones y espíritu, sanando lo que esté listo para sanarse, cambiando lo que sea necesario que cambie en ti para tu bienestar saludablemente y ayudándote a tener una mente y corazón abiertos al cambio saludable, expandiendo tu conciencia protegidamente y solo para tu mayor bien y el máximo bien de tu entorno y planeta. Eso es muy bien. Queda tu momento sintiendo las dos energías en tu pilar energético. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora imagina que las energías de la tierra y el cosmos están sellando tu aura. Todo lo que necesitas para desarrollar tus capacidades y vivir una vida plena y feliz está ya dentro de ti. y ahora tu campo energético regresa a su tamaño natural y con esta sensación de limpieza y renovación dedica el mérito de tu práctica a alguien que pudiera beneficiarse también de cargar y recargar su batería. Namasté Gracias por meditar con psicoterapia Mindful Gracias por ver el video.